Hola a todos, soy DonPJC y esto es Pokémon, un momentito que no puedo ni moverlo, vale, ahora sí Pokémon Random Lock, Pokémon Oro, vale, y bueno, Gel Gold Y bueno, estamos aquí con nuestro amigo Magby y vamos a intentar a ver si evoluciona o algo La verdad es que no sé cuándo evoluciona, pero bueno, prepárate para un desafío de ornitólogo florentino Que no tendrá Pokémon Pájaro, mira, planta, me viene bien, me viene bien, la verdad Luchamos y pues Asquad, ¿no? ¿Para qué vamos a gastar el lanzallamas si con Asquad no lo cargamos rápido? Onix, no, 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 venga, contra Onix, a ver, presente, presente, ahora más, disparo lo logrado Velocidad, muy bien, antojo Vale, tampoco es muy efectivo, esto es aprender, el lanzallamas es algo efectivo, ¿no? Vale, perfecto, subió al nivel 14 Y Apliplu, me suena, me suena el nombre, me suena el nombre Ah, amigo mío, lo ve como mencionaba el nombre Lanzallamas y muertos, supongo, ¿no? Este tipo hielo-agua, creo O incluso pájaro Aunque me parece que no puede volar Así que, porque es un pingüino, ¿no? Así que creo que nos ve tipo Pájaro, al final Pero bueno Vamos a hacer aquí una pausa Bueno, ya estamos aquí Ha sido nada, ¿eh? Ha sido nada Y, eh, he estado, lo que he estado mirando ha sido las evoluciones de cada uno Esta evolución es el nivel 30 El Magby A Magmar Y, vale, bien, estupendo Cueva Unión Perfecto Y, eh, el otro, el otro Pokémon que era Azuaril Eh, ese O Azumaril, perdón Ala, ¿y esto? ¿Esto es nuevo? Azumaril, pues resulta que A ver qué Pokémon hay aquí Ala, chaval Ala, flipa Genco, los Pokémon que te encuentras aquí, ¿eh? Pero bueno Como es de tipo hielo La verdad es que Bastante bien Ya que Tenemos Aún Uno de tipo fuego Aunque no tenía derecho el lanzallamas Pero bueno 184 Muy bien Y el otro Azumaril Eh, no evoluciona Es la evolución final de Maril Que Maril a su vez Ha evolucionado Eh, es la evolución de De Azuril O algo así Que, bueno Pero eso es por amistad O algo O algún rollo Vale A ver, compañero Voy por aquí Porque es el sitio Donde creo que no es Vale Por tanto voy por ahí Come fuego Y me envía un modo Que esté feo Lanza llamas Me lo cargaré Supongo Perfecto Y estamos llegando Al nivel 20, ¿eh? Ojo, ojo Y cuidado Y cuidado Mira, perfecto Eh, aire afilado Vale Interesante Vamos, interesante Dentro de lo que cabe, ¿no? Eh, Nija Vale, este es de tipo Bicho Eh, volador Que por cierto Hay un montón Como ya he mencionado antes Y me lo cargó Nivel 15 Bla, bla, bla Pim, pam Y esto Por ahí sigue el camino Lo que pasa es que De momento no tenemos surf Otro Pokémon Este es tierra Planta Bicho O algo así No sé Pero vamos Con un aqua Sé que era efectivo Así que Seguimos subiendo Pim, pam, pim Y Frostlass ¿Esto qué es? Pero estos Pokémon ¿Qué son? ¿En serio? ¿Qué Pokémon son estos, tío? Estos son De la nueva generación Supongo Pero es que ni me suena No sé Es Norum Es que vaya A ver Pero cómo no A ver Yo entiendo que No sé Que Bulbasaur No lo podemos quedar Con el nombre Pikachu, vale Porque es muy conocido Yo qué sé Charmander Yo qué sé Pero Vaporeon Pero joder Este nombre Y con esa cara, tío Que Frostla Vale, Frost Ah, mira Este puede ser la evolución La evolución O la pre-evolución De uno Que se llama Frost Que es Como una bola Con cara Y en plan Malvada Creo, eh Creo que no voy Muy mal encaminado La verdad Hombre Montañero Montañero ¿No? Montañero ¿Cuánto tiempo? Montañero ¿Cuánto tiempo? ¿Qué es esto, tío? Esto tendrá que ser La evolución De un Pokémon Que brillante Así que con Ascua Creo que me lo puedo cargar Pues no Pues no Pero bueno Eh, guau Vale Pim, pam Hasta luego Uy, que me ve Uy, que me ve A ver, compañero Eh, bueno Pues nada Voy a hablar Porque es que Es capaz de no verme Cuando uno quiere luchar No te ve Es que es algo increíble Ala, chaval Raikou Flipas, eh Es que, en serio Flipas Los legendarios Creo que se pueden obtener Bastante fáciles, ¿no? Eh, quiere Que este Pokémon Aprenda Eh, no aprender Anillo e Ignio Sí, aprender Anillo e Ignio Bueno, pues habrá que olvidar Alguno Vamos a ver Que es Anillo e Ignio Que parece potente Correcto Potencia 150 Precisión 90 Explosión de fuego El atacante debe descansar El siguiente turno Eso ya no me llama Mucho Pero me gusta Más que presente Así que de momento Olvidamos presente Que no me gusta nada Y Eh No No, no quiero cambiar De Pokémon Eh, venga Anillo e Ignio ¿Por qué no? Venganza Ya está muerto Ah, ahora tengo que descansar No, no Creo que no Pero bueno Lanza llama No, no tengo que descansar Perfecto Perfecto Venga, pues vámonos Por aquí había un Comefuego De acuerdo a Frost En serio Eres muy pesado Voy a gastar ataques Contigo Aquí está el Comefuego A ver Eh, muy bien No importa nada Eh, Carnivine O sea Guay Tío, guay Otro muerto Venga Voy a haber usado El Ah, el Teddy Ursa Esta es la Pre-evolución Del oso Que hemos visto Hace un momento Así que vamos a matarlo Ala, casi, ¿no? Vale, nivel 17 Pim, pam Eh, fallé Bla, bla, bla Perfecto Vamos rápido Vamos rápido, eh Superval Muy interesante Lo de la Superval Que por cierto No voy a atrapar Ningún Pokémon De momento Hasta que no tenga Mucha Superval Porque si no Ve a mí que no Los voy a llegar a atrapar Aquí Por aquí se puede ir Bueno, con los Pokémon, eh Bueno Ah, mira Este es un ayudante De Papá Noel Este también es de nueva generación Tiene que ser, ¿no? A mí no me suena Pero no Ah, mira, Jin Jin Esta es colega Jin Venga, hasta luego Jin Esta No, no sé dónde No sé si se podía atrapar Madablo No sé si se podía atrapar En el Pokémon amarillo La verdad O si se encontraba Se encontraba Con poca frecuencia En la cueva esa de hielo Aunque aquí se encuentra Bastante frecuente, ¿no? Por lo que vemos A ver Ha encontrado poción Vale No está mal No las uso Pero no está mal Eh Deliverer Muy bien Eh Huir Bla, bla, bla Es serio Creo que voy a utilizar Repelente Sí Me parece que voy a utilizar Repelente Porque es que nos podemos Quedar aquí Hasta mañana Y no es plan ¿A que no? ¿A que no es plan? Que más que nada A mí me daría igual Pero lo hago por vosotros Eh Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Aquí Que es que me he equivocado De botón Y nada Vale Perfecto 100 pasitos Vale Gastando pasos ya Pero bueno Eh Merodeo por todas partes En busca Tú también Sí Venga Porque magnético Podría ser Correcto Eh Un bicho En serio ¿Lo ve como hay Bastantes bichos voladores? Que hay bastante Bueno Pues nada Hasta luego Luka Aquí no hay nada Seguro que aquí no hay nada No No hay nada Es que no sé Parecía Por aquí Tiene que haber Aquí había algo Una pokeball o algo Ya ha dejado En serio Tío Pero no Parece que no hay nada No Parece que no Hay nada Pues vaya basura ¿No? Ya hemos dado Sin paso En serio Joder ¿Y ahora? 2000 millones de Pokémon Venga Es Neace También me suena el nombre Pero no el Pokémon Además me suena más A otro Pokémon Anda Mira Un Snibu Eh Fui Fui no Que diga Que feo es el Pokémon ese Y la evolución también es fea Pero bueno Maldito Pokémon Bueno Venga Huir Y pillamos Despertar Vale Está bien Está bien No Siempre es útil No tener algún despertar Mira aquí está lloviendo Que guay Venga Vamos a hablar con Nadie Porque ese creo que pasa En nosotros Un Bonguri Nege Que creo que ahora Vamos a hablar con el Nota de los Bonguris Si no me equivoco Si creo que era aquí Bonguri Ross La caja de Bonguris Muy bien Y el nota este Que tenía que luchar Que por cierto Voy a hablar con el de atrás Porque el de atrás No lo recuerdo Aunque El nota este Si lo recuerdo Pero el de atrás No Así que A ver si subimos Ah mira Rosa arena La evolución De 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 la flor Delgarita Pero bueno Subí el nivel Pin pa Pin pa Muy bien Menos mal que Ah me va a pedir el número Espera Lo sabía Lo sabía Sabía que me iba a pedir el número Pero bueno A ver A ver tú Que quieres Muy bien Pues me importa un pin La verdad No sé que Pokémon Habrá ahí Pero la verdad Es que ahora mismo No me Pero tú ¿Quién eres? Es que no sabes Quienes somos Tienes el honor De cruzarte Con el Team Rocker ¿Qué? Que si no Nos habíamos disuelto No no Venga no Blablabla Que mal leo El Team Rocker Se desolvió Pero hemos resurgido Para hacer realidad Los planes de Giovanni Muy bien Y huye chaval Venga Y este se queda aquí Pues para que no bajemos ¿No? Muy bien Pues lo vamos a dejar aquí De momento Así que No hombre Que no No lo vamos a dejar aquí Que es broma Hombre Que llevamos poco tiempo Llevamos 10 minutos ¿No? Así que Venga Vamos a seguir un poquito más Vale Vuelve a la ciudad Cuando quieras Pim pam Y vamos a hablar Con el calvito Que ese no es ¿No? Y vamos a hablar Ah mira Anda A ver A ver A ver A ver A ver A ver Esto Perfecto Perfecto Y ahora A ver Y ahora Pues ya podemos Eh Por cierto Voy a curarme Ya me he curado Que se me va la pinza Aparte Que en verdad No me hace ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Por el otro lado? ¿Cómo? ¿En serio? Anda Pues mira Que cachondo ¿No? Que guay La vuelta más tonta Ha quedado Pero bueno Hombre Y este que se ha partido A pierna ¿No? Hola PJC El guardia de arriba Huyó en cuanto le grité Normal Pero entonces me caí al pozo Al caerme Golpeé la espalda La espalda era Y ahora no puedo moverme Si estuviera bien Mis pokémons Lo habrían machacado Y no te pueden machacar a ti Digo No te pueden No sé Llevar al hospital O algo Vaya mierda De pokémons Que tienes Pero bueno Tranquilo Para eso estoy yo aquí Para cargarme Los otros Que por cierto No quiero llegar Al nivel 20 Así que aquí Voy a cambiar De pokémons Creo En cuanto me carga Este Wismich En cuanto me carga Este voy a cambiar De pokémons Se llama Fortunos Total Acórsola Mira Este es pokémons Agua Antojo Venga Antojo Muy bien Pues creo que Va a ser la hora De No, no, no No voy a cambiar Anillo Venga Me he cagado Creo Correcto Anillo Ineo Vale Así es que no Pudiese atacar En el siguiente Pero bueno Vale Y aquí ahora sí Vamos a cambiar De pokémon Y vamos a cambiar En moverlo A Dragonite O a Sumarril A Sumarril Es que es de pokémon Agua Me interesa ¿No? Venga sí Más que Dragonite Es que Dragonite Me interesa más Conseguir a un Dratini Por mi cuenta Y No sé Super poción También muy interesante Que prefiero Una Super Val Pero bueno Es que yo no sé Mucho de comprar Pociones La verdad Soy más de revivir Pero bueno Prepárate Para un desafío A más No es el Team Pro que A Sumarril Muy bien Somos los dos Del mismo tipo Pues Hiperrayo Creo que sería mejor ¿No? Bingo Además Arceus Arceus Me suena un montón Arceus Tiene que ser Un pokémon Legendario De alguno Porque me suena A Arceus Como a un dios O algo Este tiene que ser Un pokémon Legendario O algo Me da a mí La verdad Hidrobomba A ver que Que pasa Pues no le quita tanto Vamos a usar Aquaro De momento Lo he usado No, no Muy bien Muy bien Pues nada Dragonite Garra Garra Dragón Pajaro Usado Golpe Aéreo Venga Golpe Ofu Tío Golpe Aéreo No está mal Vamos a Utilizar Corte Vacío Perfecto Lo he usado Y Garra Dragón Venga Venga Perfecto Perfecto Ala Chaval 600 Puntaco A la Flipas Flipas Chaval Flipas o no Flipas Vale Vamos a cambiar Aquí de Pokémon otra vez A nuestro amigo Dragonite Mover Porque Como ya sabéis No quiero que suba El otro al nivel 20 Porque si no Creo que Que se vuelve El otro Un Siakim Que Pokémon Más feo También No me gusta Nada Pero bueno Muerto Casi A ver si Nos lo cargamos Así Perfecto El 10 Ala Chaval Y lava Eh ¿Quieres cambiar De Pokémon? No De momento No Eh ¿Qué le hacemos? Pues Corte o así Es que No hay otro Mejor Digo Magical Magical Nada Venga Seguimos con En serio Queque Cosa más fea Y más Inútil Inútil Que es inútil Venga Vamos a hablar Con Protón Protón Vaya nombre ¿No? Pero bueno Será porque Será de No sé Me dirá poco ¿No? Será bajito Le llamarán Protón Por ello ¿No? No lo sé La verdad Pero bueno Podría ser Un artículo Vale Eso no hace Nada Agarra Dragón Bueno Pues agarra Dragón A ver si sube Perfecto Y una más Y Ah Casi Tío Que lástima Pues nada Magical Te lo cargarás Con nada Pero bueno Además Porque es efectivo El juego Ay Bantoy Perfecto Y subo al nivel 19 Bien ¿Quieres aprender? Venga Vamos a aprender Porque no sé Que movimiento Ah Humarera Humarera ¿Para qué sirve? Para nada ¿No? Un infierno de llamas Que daña a los demás Pokémon En combate Pues no lo entiendo Un infierno de llamas Un infierno de llamas Daña a los demás Pokémon En combate Puede quemar Pues tiene potencia 80 La verdad es que Es bastante Potente Potente Y antojo La verdad es que No lo quiero quitar Más que nada Porque antojo Es útil Lo quieras o no Y ascuas Ascuas Vamos a ver 40 ¿No? Y el otro 15 Venga Vale Quitamos ascuas ¿Por qué no? Venga Pues ya Ya tenemos Humarera Y 480 Muy bien Se disolvió hace 3 años Pero seguimos nuestras actividades Tú jamás podrás Igualarnos Ni detenernos Ah Ahora estás bien ¿No? Loco O sea Venga Venga A cagar Que eres un farsante Y un cagado Wow Has hecho un trabajo Formidable Sí ya Un chico llamado Rojo Derrotó al Tintro que se llamaba Ash Pero bueno Bla 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 Pero bueno Aquí se llama Rojo Vale Te haré una pokeball Estupendo Elige los bonguri Pues quiero darle Amarillo Vale No 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 Prefiero darle verde Que tengo 2 Muy bien Vale Es que soy indeciso Perfecto Tardaré un día En fabricar O sea Un día en serio Ya sé Quieres el número De teléfono Del abuelo Venga Sí Perfecto Y me llamará En cuanto termine Supongo O algo así Creo Así que bueno Ya podremos Ya podemos luchar La pregunta es ¿Luchamos o no? Venga Vamos a curarnos Primero No vamos a ser tan temerarios Y ahí Más que nada Porque necesito A su Maril O como se llame Para Para que no suban Los otros de nivel Jamás de nivel 20 Porque si no Se vuelven locos ¿No? Bien Vamos a cambiar Pokémon Y cambiamos A Dragonite Por Azumaril Y ahora ya sí Ahora ya sí Me gustaría Obtener algún Pokémon Tipo Planta A ver que De que tipo Son los Pokémon estos ¿Y esto qué es? Una tela de araña Amigo mío Vale Pues yo quiero luchar Contra Ah correcto Pues para luchar Tengo que elegir esta Guay Muy guay Venga vamos rápido ¿Qué tal compañero? Vale La verdad que esto es nuevo De los gimnasios ¿No? La primera vez que lo veo ¿Te has manejado bien Por la araña? No sé No sé lo que he ponido La verdad Eh ¿Esto qué es? Mantique Mantique Yo sí que te voy a dar manteca Hiperrayo Y a cagar ¿No? Ah pues no Muy bien Pues entonces ha sido absurdo El ¿Qué ha hecho? Ah Bote Ay Que me he equivocado Que me he equivocado Hidrobomba ¿No? Rayo burbuja A ver si hace algo Bueno pues Vamos a hacer así Mientras Pero Es algo Un poco Chugo Además es que estoy paralizado Tío Es que A él no lo paralizo ¿O qué? Bueno 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 ¿A quién tenemos? Aquí Vamos a cambiar Pokémon ya Cambiamos a Maggi Venga Maggi Va a subir aquí De nivel Maggi Pero bueno ¿Qué se va a hacer? Humarera Perfecto Amantique Vale Sí Otra Otra vez La chica Vamos la chica La raya ¿No? Perfecto Así que volvemos ¿No? Supongo Vamos rápido 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 Y ahora tendremos Que coger Pues Obviamente Esta Lógicamente ¿No? Así Visto de Rápido ¿No? Pues Obviamente Esta Hola Campeón Aquí hay como una especie De palanca ¿No? Hum Las palancas Esas no sé Muy bien para Vagon Qué cosa más Fea Tío Vamos a cambiar De Pokémon Si Si es que quiero Dragonite Ciclón Vale Y yo Porte Toma ya Muere Perfecto Experiencia Subimos al nivel 11 Intenta aprender Ay Es que nunca hice los movimientos Púas tóxicas Pues la verdad Es interesante Púas tóxicas Lanza una trampa De púas tóxicas A los pies del rival El veneno Afecta a los Pokémon Que entran Pues no me interesa Tanto Pero bueno Me interesa más Que pájaro osado Anda Pues No No me interesa más Golpe Bueno Pues no No me interesa más Perfecto A Godrillo Vamos a hacer pájaro Pájaro osado Que me interesa Chaval Flipa ¿Eh? Iglipuf Este es nuevo ¿No? Anda Que guay Este tiene que ser La El La pre-evolución ¿No? De Iglipuf Que gracia ¿Cuántas? ¿No? Hay un montón Vale ¿Y esto? Amigo Mío Solo tú Encuentras Pues Obviamente Vamos a hacerlo así Para Luchar ¿No? Así ahora ya no tendremos que pasar por ahí Perfecto ¿Has salvado a los Eglope? ¡Guau! Eres muy fuerte Sí señor Es que ha visto mis musculatos Y es que ha flipado ¿Y yo por qué sigo con el Pokémon este? Si es que soy tonto Pero bueno Venga Más bien Espero que no No creo que Me ha hecho daño ¿Eh? Me ha hecho pupita Me ha hecho pupita Vale Venga Pues ahora sí Vamos a cambiar de Pokémon Pokémon Y cambiamos a Sumar Mover Armas Que además está a punto de mover Venga Y aquí obviamente No queda otra Que hacer esto Ahora esto E iremos abajo ¿Cómo? Ah iremos arriba Vale Vale Es que es verdad Que va arriba Obligatoriamente Con que quiere desafiar Al líder gimnasio No lo vencerás ni en sueños ¿Te gustan los retos imposibles? Pues venga Por cierto Es correcto Vale Me lo imaginaba Me lo imaginaba Pues vamos a hacer anillo Igneo Humarera Humarera ¿No? Era el interesante Y vamos a hacerlo A A todos Y este Hiper rayo A Slowpoke Slowpoke Perfecto ¿Qué? ¿Qué? Ah vale Vale Me lo ha matado Normal Normal Eh Perdona Eh Dragonite Es que con Busquen Va a producir una Dentro de poco Dragonite Además Esta ya Medio muerto Eh Pájaro Osado No me interesa Golpe aéreo Si Slowpoke Vale Y este Hiper rayo Al otro Bueno 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 Te relajas Eh Nocton Le queda nada Así que Vamos a hacerle Una garra Dragon A Nocton Y Este va a luchar De normal y corriente Rayo burbuja A Slowpoke Vale A ver si No falla Cosa que ha Fallado O es que tiene que atacar Tierra viva Vale Perfecto No falla Perfecto Hombre Nivel 15 Muy bien Ah Es que nunca leo A ver Danza Espada No me interesa Pero nada Me aumenta mucho el ataque La verdad es que no me interesa No No me interesa Puede estar bien Vale En plan Táctico Pero No me interesa La verdad Además creo que Cambiará O sea No sé Cambiaré a Ahí está Y ahora Cuando vayamos Por aquí Aquí supongo Que le tendremos Que dar Correcto Y ya Pues tal cual Y ahora Este le damos Otra vez ¿No? Yo que sé Y ahora Pues luchamos Contra Nuestro amigo Visigodo Que por cierto Vamos a ver Los Pokémon Que tenemos Ahora mismo Vamos a cambiarlo Directamente A Con Busquen Que por cierto Sube a nivel Eh Perdón Evoluciona El nivel 36 Creo recordar Me parece que sí O al menos cercano En el 34 Era el de planta Creo Eh No me acuerdo Tampoco A ver Que Pokémon Tiene Ah Pues mira Bien Bien Perfecto Eh Llamarada Mismo ¿Por qué no? Es muy eficaz 400 Y Anda Deoxys Deoxys Me suena Pero Tiene que ser Otro Pokémon ¿Cómo se llama? Otro Pokémon ¿Qué me estás contando? ¿Qué me estás contando? Tío Bueno Pues Togepi Togepi Te elijo a ti A ver Vaya 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 Paranormal También te voy a hacer a ti O temblor Paranormal Es que O sea El paranormal ese Creo que es potente Vale A ver si Este hace algo Como pierda Verás Tío Como pierda Verás Bote Venga Bote No por favor Pero Pero vamos a ver El paranormal Este ¿Qué es lo que tiene? Corte vacío Garra dragón Pájaro Osado Ni se me ocurre Me va a matar Ya lo sé Que me va a matar También me va a matar O sea Como Pero 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 bueno Ah Ojo Muy bien Manto Espejo A ver Vale Vale Supuestamente Ahora somos más rápido Y Pero si Supuestamente Somos más rápido Tío Me cago en panini Mi primera derrota Tío Mi primera derrota Nunca O sea Nunca Nunca Siempre Me cago en todo No ha habido ningún Pokémon Es esto cuando era chico Pokémon amarillo Pero no ha habido ningún Pokémon En el que yo haya perdido la vida ¿Entendéis? Ninguno Ninguno Ni siquiera en el Pokémon amarillo Cuando Iba al barco Y después tenía que morir No Utilizaba el cuerda de huida Eh O sea Increíble Bueno Pues ya estamos con Antón Otra vez Antón el maricón Y bueno Vamos a ver Que pasa aquí No Porque tenía unos Pokémon Bastante potentes No Digámoslo así Onda Igneas La que estaría bastante bien De momento Llamarada Nos toca A nosotros Ojo Nivel 20 Ahora para que no me haga caso Deoxys otra vez Y Onda Igneas Paranormal Y me mata Y me mata Tío Pero vamos a ver Es que que Pokémon es este tío Vale Vamos a Rayo Burbuja Rayo Burbuja Y me mata Vale Venga Relájate Pablo Relájate Pájaro osado Perfecto Y muerto Si señor Vale Me lo he cargado He tenido ahí algo de suerte Pero Me lo he cargado Así que perfecto Relicad Que es un Relicad Ha encantado Relicad No No te conocía Pero ya te conozco Muy bien Sabía que era de tierra Por cierto Pero vamos Me daba igual Nivel 14 Ah ya está Perfecto Pues mira Así me lo cargo De rápido Wow Increíble Aunque me ha matado Un 0 coma Al Combustel La verdad Ha recibido La medalla Colmena De Antón Conoce la ventaja Pues hasta el nivel 30 Tío Que poco Ha sostenido La mete 89 Pero bueno El 30 Creo que es el suficiente Ida y vuelta Creo que es el suficiente Para llegar a A la ciudad Tribago No A la ciudad Trigal Y bueno ¿Qué hacemos ahora? Pues ahora Creo que queda Luchar contra nuestro amigo Kira Creo recordar Que había que luchar Con Kira Y así que me voy a Me voy a curar Voy a curar A nuestro amigo Combustel Que el pobrecito Ha pillado Ha pillado De manera increíble Y se siente un poco Está decaído Está decaído Así que venga Vamos a luchar Contra Kira Y le vamos a pegar Una gran paliza Paliza Ahí viene Hombre Dime una cosa ¿Es cierto que él tiene Si lo he derrotado? Pues claro Que lo he derrotado Chaval Venga Rival Kira Wow Este es nuevo ¿No? Pero bueno Por cierto El nivel 14 Ya empieza Ah vale Y fallo Perfecto Bueno No pasa nada 200 No quiero cambiar Este que Pero bueno Ah Muy bien Y no me lo llego a cargar Pero por poquito Pero bueno 381 Ibisaur Chaval Que bien Que tal Hombre Te doy un puñetazo Fuego Muere Nivel 21 Ya Que bien Por cierto No he aprendido Doble patada ¿No? Olvidar A ver Bomba Germen A ver Es de tipo Planta Este tipo Planta Flipas Pues claro Que lo quiero Además tiene 80 Si 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 Me interesa ¿Cuál cambio? ¿Cuál cambio? Invite Ignio Que lo que era El Pokémon Se cubre De llama Aunque él también Recibe daños No me gusta Este mucho Que puede Quemar Al rival Este me interesa Más Y este Me interesa Más También Vale Pues vamos a cambiar En Vite Ignio Porque hombre Puñet de Fuego Está bastante bien A mi me gusta Así que Invite Ignio Fuera Olvidar Si Así A lo loco A lo loco Y aprendió Y aprendió Bomba Germen Me viene bastante bien Contra los de planta Así que Pues tú eres El más débil ¿No? Porque lucha Contra ti Dos veces Y ningún problema Así que Te tienes que odiar Bastante Pero bueno En fin Creo que lo vamos A dejar ya Aquí Ahora sí que sí Y nada No sé ahora mismo Qué hacer Comprar ¿Qué es lo que vamos a hacer? Pues comprar Pokéballs O lo que haya ¿No? Más a mano A ver ¿En qué puedo Comprar Pokéballs No tenéis otra cosa ¿No? Mi campanini Bueno Vamos a comprar Diez Y así me llevo Yo Aquí tiene Gracias Y te llevas Ahí está O normal Vamos a comprar Otras diez más Porque Sé Sé lo que me digo Sé lo que me digo Así que Otras diez más Gracias Y te llevarás O Perfecto Venga Venga Hasta luego Ahora Pues lo que voy a hacer Es capturar Pokémon A ver qué Pokémon hay ¿No? Porque a lo mejor No hay ninguno Interesante Y bueno Pues creo que con esto Y un bizcocho Hasta mañana A las ocho ¿No? Así que espero que os haya gustado Como siempre A combos que Parece que Que está dudoso Amigo A lo mejor me está diciendo Que por aquí puede haber algo Ni idea Dejadmelo en los comentarios Si es que Dice eso ¿Vale? Así que nada Espero como siempre Que os haya gustado Y hasta más ver Adiós ¡Gracias!